Buena pregunta. La diferencia con la vacuna COVID-19 para niños de 5 a 11 años es que es una dosis más baja, ya que es solo una tercera parte de la dosis que reciben los adultos y adolescentes. También viene en una ampolleta con tapa de color naranja. Al igual que con otras vacunas Pfizer para COVID-19, también se administrará en una serie de dos dosis con tres semanas de intervalo. En términos de efectividad, según los datos proporcionados por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, las respuestas inmunitarias de los niños de 5 a 11 años de edad fueron comparables a las de las personas de 16 a 25. Además, se encontró que la vacuna era 90.7% efectiva para prevenir COVID-19 en niños de 5 a 11 años.